Música 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 Nos miráis un poquito, por favor. No, si nos vamos, nos vamos, ya. Claro. Cuidado en redes. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! P Neto cae mucha menor gente que el año pasado, ¿eh? Es que es de frío, ¿verdad? ¡Gracias! 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 y a ver... avallido Yo le voy Avallido ¡Gracias! 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 Corazón de fiestas. Temos de ser los hermanos, guapas. Porque lo que nos está sacando este muchacho. Saca a mi sobrina que está embarazada, ¿eh? No va a ir dando por otro. 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 No va a ir dando por otro.